Turis acogió el pasado fin de semana su tradicional fiesta de San Antonio del Porquet, el patrón de los animales. Durante toda la mañana y tras la bendición de los rollos, esta localidad valenciana se convirtió en una gran procesión de animales domésticos vestidos con sus mejores galas para recibir la bendición en la plaza de la iglesia. Caballos, ponis, perros, pájaros, conejos y hasta tortugas fueron bendecidos por el párroco ante la mirada y el entusiasmo de sus dueños. Mi hijo tiene animalitos y ha traído una gavia muy grande con jorequitos de la India, cada uno de un color muy bonito, que lo hemos puesto a los pies de San Antonio. Como es tradición, las arreplegadoras de San Antonio ofrecieron, tras la bendición, los rollos que durante días elaboraron para las mascotas. Vamos a coger por calles, dos bocas de calle, de insectos en los pueblos, y nos dan la voluntad. Nosotros vamos el jueves al horno y ya tenemos una mida, bueno, dos o tres midas de rollos. Cinco a mil rollos hacemos. Un mil. Un año más, el Ayuntamiento de Turís quiso ofrecer a sus vecinos un fin de fiesta a lo grande. Y para ello contó con los grandes expertos en este tipo de eventos, la empresa de la alcudia Galvis, que cocinó una gran paella gigante para 1.300 comensales. Lleva 90 kilos de carne entre pollo, conejo y pato. Después lleva la verdura correspondiente de paella, que viene a ser unos 65 kilos. Pondremos 110 kilos de arroz y 15 kilos de aceite que lleva. También nos hemos puesto 8 kilos de caracoles. ¡Gracias!